La noche de este viernes se registró un sismo de 4 grados de magnitud en Michoacán, el cual según reportes de la Coordinación Estatal de Protección Civil no tuvo afectaciones. De acuerdo a la información del Sismológico Nacional, el epicentro de este movimiento telúrico ocurrido en punto de las 20.51 minutos fue localizado a 3 kilómetros del noroeste del municipio de Apatzingán con una magnitud de 4 grados. ¡Gracias!